11 de la mañana, 20 minutos, el termómetro cada vez va más en aumento conforme va pasando el día. La temperatura ya está en los 5 grados centígrados. David Paz está con nosotros y nos comparte los detalles del pronóstico de tiempo. Así es, Rosalinda, buenos días, excelente mitad de semana, nos vamos acercando al mediodía. La temperatura ya entre los 5 y los 6 grados, bajo cielo mayormente a parcialmente despejado. Hay una capita delgada de nubosidad alta que nos va a acompañar durante el resto de esta jornada. Y venimos de otra gélida mañana con temperaturas por debajo del punto de congelación. Aunque, a diferencia del día de ayer, las mínimas se dieron propiamente cerca del amanecer. Y estos valores de un grado bajo cero en promedio en la zona urbana y hasta 3, 4 grados bajo cero que se reportaron, por ejemplo, en García, en el aeropuerto del norte, menos 3, el aeropuerto de Monterrey, menos 4. Al igual que en Valle Alto, en Santiago, menos 4 a menos 5 en el parque Chipinque, serán bajo cielo mayormente despejado, ligero viento y a poca humedad. Ya sin la precipitación del día de ayer, esas precipitaciones mixtas que se observaban, incluso la caída de nieve en municipios como Montemorel, Osayem, de Santiago, Cadereyta. Así que, bajo diferentes circunstancias, pero ambiente como quiera gélido, esta mañana tampoco es tan baja la sensación térmica, contrario a lo que teníamos ayer, donde el factor viento traía sensaciones de menos 8 a menos 10 grados Celsius. Así que, gélida la mañana de hoy, aunque ya la temperatura se va recuperando, bajo cielo mayormente, como le digo, parcialmente despejado. Las temperaturas actuales en la región noreste, en el orden de los 6 grados, ya aquí en Monterrey, al igual que en Montemorelos, 4 grados en los dos Laredos. Todavía por debajo del punto de congelación en áreas del norte de Coahuila, incluyendo Ciudad Acuña, y también el estado de Texas, donde de nuevo han tenido valores muy por debajo del punto de congelación, aunque por fin ya estarán rebasando esos 32 grados Fahrenheit. Así que, bueno, va aumentando de a poco la temperatura, aunque de nuevo aire ártico estará tomando control, volverá a descender el nivel del mercurio este fin de semana, y aire muy frío de nuevo llegaría a nuestra región, no al extremo de este evento del cual estamos saliendo, pero sí valores en un solo dígito. La imagen satélite al visible nos muestra esa nubosidad alta, delgadita, cruzando sobre todo el sur, sureste y parte del oriente de Nuevo León, cubriendo también gran parte del estado de Tamaulipas, en el norte de nuestro estado, al igual que en gran parte de Coahuila, el cielo mayormente despejado. Y aquí tenemos al sistema frontal estacionario, ya extendiéndose hasta estados del oriente y sur de la república, acercándose a la península de Yucatán, generando viento fuerte del norte. Este frente impulsado por aire ártico, responsable también de esas temperaturas de 20, 30, 40 grados bajo cero, que se han experimentado en la Unión Americana. Y aquí vemos esa nubosidad alta cruzando nuestra región, procedente desde el Pacífico, asociada a la corriente en chorro, nos va a acompañar el día de hoy y también mañana. Ambiente moderadamente frío, esta tarde se recupera de alguna forma la temperatura, pero no dejará de ser necesaria la manga larga y la encargo, como ya están los hogares muy fríos por dentro. Mañana va a aumentar la temperatura, si bien estará muy frío temprano, en un solo dígito, no al extremo de hoy y de ayer, por la tarde ya estaremos en los medios, incluso altos 20, pero la nubosidad alta nos va a seguir acompañando, permite el paso de la luz solar. Esto previo a la eventual llegada de un sistema frontal que va a ser impulsado por aire ártico, lo más fuerte se quedaría al norte en Texas, tal vez alcanzando parte de Coahuila, y aquí estaríamos observando temperaturas en un solo dígito, aunque seguiremos haciendo ajustes en el pronóstico. Además, traería cielos principalmente nublados con algunas precipitaciones posibles, lluvia ligera o llovizna sobre todo. Cielo parcialmente soleado esta tarde, la nubosidad alta seguirá cruzando la ciudad y la entidad. 12 grados, la temperatura máxima, moderadamente frío, y por la noche, ojo, 5 grados a la medianoche, y luego estaremos en torno a los 3, 4 grados en primeras horas de la mañana de este jueves, para que lo tenga en consideración ya de una buena vez le adelantamos el panorama para mañana. Antes vemos estas máximas entre los 12 y los 15 grados en gran parte del noreste, al este de la Sierra Madre, note la diferencia en los colores, ese verde oscuro contrastando con el verde más claro, ya que el aire ártico ha batallado en cruzar la Sierra Madre, avanza a muy poca altura, es bastante denso, y por ende temperaturas más altas en Saltillo, en Galeana y Doctor Arroyo. Para el día de mañana, adelantamos el pronóstico, tenemos temperaturas una vez más frías en un solo dígito, ojo, 3, 4 grados en Monterrey, 4 en Montemorelos, 5 grados en Linares, 2 a 3 en Nuevo Laredo, en Sabinas Hidalgo, 2 grados en Piedras Negras, y la máxima, bueno, 9 grados en Saltillo, 8 grados en Galeana, y la máxima debe andar ya, atención, en unos 25, tal vez 26 grados centígrados, incluso Monclova puede llegar a 29 grados, 20 en Piedras Negras, 22 en los dos Laredos, al igual que Reynosa, 21 a 22 en Saltillo, Galeana, y Doctor Arroyo. Esto previo al paso de un nuevo sistema frontal, que va a traer temperaturas de nuevo algo bajas, ambiente moderadamente a muy frío, aunque al menos para Monterrey, ya no gélido, ya no se está proyectando esos valores bajo cero que teníamos previamente, todavía hasta esta mañana, aunque este modelo en particular sí está indicando valores de 1 o 2 grados bajo cero en buena parte del centro norte de Coahuila, también en San Antonio, 0 grados en Sabinas Hidalgo y Laredo. Esto puede cambiar para Monterrey, si bien este modelo proyecta 2 grados, yo me estoy quedando en 3, 4 grados para el sábado y también para el domingo. Hay que estar muy, muy atentos a los ajustes en el pronóstico. 3 de mínima mañana, atención, muy frío, ya no bajo cero, pero sí muy frío por la tarde. 25, dejaremos a un lado la manga larga, sol entre nubes altas, llega hacia frente el viernes, 13 grados al amanecer, 18 por la tarde, parcialmente nublado, y luego ya hacia el fin de semana, cielos nublados, hay probabilidad de llovizna, ya en la tarde, noche del sábado, así como en parte del domingo, mínimas en 4 grados, máximas de 10 a 11, aunque estén muy atentos a ajustes en el pronóstico, todavía el lunes, llovizna ocasional, 9 con 19, y el martes se quedaría tentativamente cubierto el cielo, 13 con 22, por supuesto, le invitamos a que se mantenga actualizado aquí en Gama Vision Noticias. Es todo por ahora, excelente mitad de semana, Rosy. Pues poco a poco, la temperatura va en aumento, David, antes de presentarte en tu sección, estábamos en 5 grados, mira, ya estamos a 7 grados centígrados, 11 a 27 de la mañana, y estaremos llegando hasta los 12 grados el día de hoy. Así es, para muchos va a ser un respiro, aunque no deja de estar frío, no para meterse a la alberca, de momento no está, tal vez mañana sí, quien tenga alberca tenga la oportunidad. Les estás quitando la ilusión ahí en cabina. Así es, creo que sí, pero bueno, yo no me animaría a meterme en la alberca. No, todavía no, y luego vienen las lluvias. Ah, sí, cómo no. Ya será en otra ocasión, mejor esperense a verano. David, la calidad del aire, ya lo estábamos compartiendo, ayer un panorama en donde la calidad del aire estaba en verde en todos los municipios, permanecía en el municipio de Santa Catarina en color gris, y en estos momentos la calidad del aire, unos municipios aún están en verde, pero en amarillo está el municipio de Cadereyta, Juárez, también el municipio de Apodaca, al poniente de la ciudad García y Monterrey en color naranja, refiriendo, recordemos, la calidad del aire en color naranja, el índice de aire y salud es mala y el nivel de riesgo asociado alto. Así es, las dos de García, García Centro y también la que está cerca de Libramiento, ahí por Lincoln, y el norponiente de la ciudad, el área de San Bernabé, Ciudad Solidaridad, ahí tenemos esos colores naranjas, Santa Catarina que sigue en mantenimiento, por no decir fuera de servicio, y el verde y el amarillo prácticamente en la mitad oriental de la metrópoli, con tiempo estable ya en esta mañana casi mediodía, así que parece ser que irán aumentando los niveles de contaminación de nueva cuenta, imagen en vivo desde la avenida Constitución a la altura de la normal Miguel F. Martínez, entre las avenidas Revolución y Félix F. Gómez, bastante tráfico, producto de la reducción de carriles, las obras del metro, y el cielo, como usted puede distinguir, parcialmente soleado, lo que le decía hace instantes, esas nubes altas, delgaditas, esas nubes blancas que se le llegan a apreciar al fondo, que nos van a acompañar durante el resto del día. Así estará la mañana del día de hoy, y el sol ya salió, ya se siente esta temperatura en donde va en aumento, y David agradecemos que nos hayas acompañado con esta sección del pronóstico del tiempo, estamos muy atentos ante las condiciones del clima, sobre todo cómo cambia, pues constantemente aquí en nuestra ciudad, y el área metropolitana en las condiciones del pronóstico del tiempo, así que al pendiente de las redes sociales de Gamma Visión, y claro también contigo David Paz. Con todo gusto, buenos días. Muy buen día.